Todo lo que hay generalmente en el altar, pero viéndolo y compartiéndolo en nosotros. No que ya está listo, sino que somos nosotros los que nos vamos a ofrecer. Nosotros somos los que vamos a adornar, nosotros somos los que vamos a estar así. ¿Canto? ¿Canto? ¿Canto a cantar? Sí. Señora del Camino, vuestra vea guía, para llegar al Padre, al lado de tu pico. Señora del Camino, en mi oración te pido, que no me dejes lugar, en el cielo como un hilo. Dame tu luz para avanzar, y en la noche oscura guíame. Dame, hazme transparente como fue tu diente, para dar a nuestra vida, conme, con tu Hijo. Señora del Camino, vuestra vea guía, para llegar al Padre. Al lado de tu Hijo, señora del Camino, en mi oración te pido, que no me dejes lugar, en el cielo como un hilo. Dame tu luz para avanzar, y en la noche oscura guíame. Dame, hazme transparente como fue tu diente, para dar a la luz la vida, conme, con tu Hijo. Señora del Camino, señora del Camino. Y trajimos también como símbolo, también original, o sea que queremos que todo lo que es nuestro, que nos representa a nosotros también, también esté participando con nosotros en esta Eucaristía. Y entonces, le dije que vamos a vestir también algo. Bien. Gracias.